Alejandra, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Felipe. Buenas tardes a ti y a todas las personas que nos escuchan. ¿No me escuchas bien? Muy bien y te veo muy bien también. Fantástico ya. Muy bien. Qué bueno. Oye, ilústranos un poquitito de cuáles son las diferencias de lo que teníamos y lo que vamos a tener. Ojo, todavía no sabemos lo que vamos a tener. Entonces voy a tratar de ilustrar lo mejor posible. Mira, de hecho, mira, la forma en que se evalúan los aprendizajes en Chile se plasma en un plan de evaluaciones nacionales e internacionales que el Ministerio de Educación le tiene que presentar al Consejo Nacional de Educación. Y el Consejo Nacional de Educación, bueno, sigue su procedimiento habitual. Digamos que tiene 60 días, puede aprobar sin hacer comentarios, puede hacer comentarios y en el fondo... O sea, bueno, el hacer comentarios implica que no los aprueba, sino que te hace comentarios que el Ministerio tendría que incorporarlos y en el fondo los vuelve a presentar, ¿ya? Y ahí se puede aprobar nuevamente. Nosotros tenemos en Chile un plan de evaluaciones nacionales e internacionales que es para el... Que aprobó el gobierno anterior, que es para el periodo desde el año 2021 al 2026, ¿ya? Ese plan... A ese plan es que el Ministerio le envió la semana pasada una propuesta de modificación. Esa propuesta de modificación, ojo, no es pública todavía, porque, bueno, se envía a evaluación del Consejo. Nosotros sabemos, porque el Ministerio ha hecho público, que sí quiere... Quiere, en el fondo, no tener tantas pruebas, es más, quiere eliminar las pruebas sensales y tener pruebas muestrales. A ver, explícanos un poquito qué quiere decir eso, para que no estuviéramos. Sí, sí, sí. Es que quiero explicar un poco de lo que tenemos ahora. Mira. Perfecto. Ahora, en este año, voy a hacer el ejemplo solamente con este año 2022. Lo que está planificado de acuerdo al plan que se aprobó en el gobierno anterior, es que vamos a tener 11 pruebas de estas que se llaman sensales. ¿Qué es una prueba sensal? Una prueba sensal es una prueba que se le pasa a todos los niños de un nivel, ¿ya? Por eso se llama sensal. Es como cuando uno hace un censo de viviendas o un censo de... Hay censos de establecimiento educacionales. Este es como... Imaginémonos que es como un censo de aprendizajes. Entonces, hay una prueba sensal en segundo básico. Hay pruebas sensal en cuarto básico. Hay pruebas sensales en sexto básico. Hay pruebas sensales en octavo básico. Y hay pruebas sensales en segundo medio. ¿Ya? En todos estos niveles hay al menos... O sea, en segundo básico hay el único nivel en que hay una. Y en todos los otros niveles hay dos o tres pruebas. En sexto básico se incorpora, por ejemplo, escritura. En algunos años se mide ciencias sociales. En otros, ciencias naturales. Bueno, en el fondo lo que hay aquí es que hay un censo de aprendizajes. En 11... Hay 11 censos de aprendizajes en rigor cada año. Entonces, bueno, lo que el Ministerio ha planteado en este año en particular, y lo que hemos visto por la prensa, digamos, lo que se ha informado, bueno, y esto también está en el programa de gobierno, la verdad, del presidente Boric. Entonces, es algo que uno puede conocer por lo que se planteó antes, ¿no? Es que, en el fondo, tantas pruebas, tantos censos de aprendizaje, para seguir usando esa analogía, tienen un impacto en la escuela, en términos de que se convierten como en un eje central de todo lo que hace la escuela. Claro. Y eso... Y para salir bien terminas preocupándote de preparar la prueba aquí. Exactamente. Hay bastante literatura e investigación sobre los efectos que tienen las pruebas estandarizadas con altas consecuencias. Porque en Chile, ojo, aquí hay un tema que es que no es tan solo la prueba, estos censos de aprendizaje, sino que es también todas las consecuencias que tienen estos censos, el cómo te van las pruebas sobre la escuela. Y Chile tiene un sistema con altas consecuencias. Consecuencias, por un lado, por el riesgo de cierre. Pero también hay consecuencias económicas. Hay asignaciones económicas que se le dan a la escuela que incorporan el SIMSE dentro de su cálculo, digamos, ¿no? También hay grados de autonomía que la escuela puede ir ganando según cómo le vaya. Y además, lamentablemente, y aquí quiero también como apelar un poco como a las consecuencias simbólicas que tiene. Porque hemos tenido durante mucho tiempo una conversación de política pública. Incluso tuvimos en algún momento, no sé si te acuerdas tú, Felipe, y se acuerdan los auditores, pero tuvimos en algún momento un Ministerio de Educación que hizo como semáforos para colegios. Sí, cómo no. Bueno, el ministro Lavín. Exacto. Entonces, eso tiene un impacto en las escuelas, ¿no? Incluso todavía, pese a que se ha intentado regular y se ha intentado bajar eso, pero todavía, cuando salen los resultados de este tipo de pruebas, hay mucha entrega de contenido y como discusión pública que hace rankings de escuelas. Cuando sabemos que hacer un ranking, es como que tú hicieras un censo, para seguir con el ejemplo, como haces un censo de, no sé, salud, y tú pones después todo el reporte de viviendas que tienen mejor o peor salud o comuna, pero no consideras una serie de otras condiciones que impactan en la salud de las personas. En la educación también. En la educación hay una serie de otras condiciones como contextuales que impactan en la educación. Por eso, por ejemplo, de hecho los reportes de resultados del CIMSE siempre te dicen, tú no puedes compararte con todas las otras escuelas. Tienes que comparar con otras escuelas que están más o menos en un mismo nivel socioeconómico, en similares condiciones, porque si no, cuando uno hace un semáforo, cuando se hacen políticas como el semáforo, lo que estás haciendo probable, muy, o sea, cuando lo que estás identificando es el nivel socioeconómico de los establecimientos educacionales, más que el cómo les va o no les va, ¿me entiende uno? Es una mirada muy clasistona, ¿no? Mucho, mucho. En un país que tiene, bueno, particulares desafíos, ustedes estaban hablando respecto a los temas de la constitución antes, ¿no? Estamos en un proceso constituyente que le da salida a una crisis institucional que tenemos, bien profunda, donde tenemos un país que tiene profundas inequidades, tremendas inequidades, bien estructurales. Y a nivel de educación, que es donde lo que nosotros hacemos, hemos tenido una constitución que ha complicado mucho, no sé, el fortalecimiento de la educación pública, por ejemplo. El resguardo de la educación como un derecho. Entonces, bueno, tú tienes toda esta serie de elementos contextuales que hacen que, en el fondo, que la educación pueda florecer poco, por decirlo de una manera, ¿no? Y luego evalúas y le cobras a las escuelas por lo que están haciendo con una serie de otras consecuencias asociadas. Entonces, bueno, la propuesta que está haciendo al Ministerio ahora es que a dos niveles, yo diría. A un nivel es que para este año hay que sacar las pruebas censales, los censos, y hacer pruebas muestrales. Porque efectivamente para la política pública es importante poder tener como un cierto indicador de cómo ha impactado la pandemia. Eso es verdad, ¿no? Pero eso uno lo puede tener con una prueba que sea muestral. Es decir, ¿qué es una prueba muestral? Es que tú eliges un grupo de estudiantes con representatividad de regiones, incluso puedes tener agrupaciones más pequeñas, de provincia, de modo tal, de poder tener representatividad a nivel nacional, pero no haces un censo de aprendizaje, sino que eliges un grupo de estudiantes y a ellos les pasa la prueba, ¿no? Parece mucho más razonable caminar en esa dirección que esto otro, ¿no? Que ha sido muy criticado, no ahora, ¿no? Sino que durante mucho tiempo de que en realidad este tipo de pruebas al final no aportaban más allá de la cantidad y de ponerle problemas a la escuela, tampoco aportaban efectivamente para mejorar las condiciones del aprendizaje mismo, ¿no? Porque se producía, corrígeme si me equivoco, pero que se producía este fenómeno todavía más con los semáforos, de que dedicaban los profesores finales niñitos de segundo básico preparándolos para dar una prueba y salir en buenas condiciones y no viendo cómo progresa el aprendizaje realmente en términos más generales. Sí, totalmente. Mira, yo te diré que hay dos grandes ámbitos. El primero es que, en el fondo, el sistema completo está organizado un poco con la lógica de que, en el fondo, vamos a transparentar cómo le está yendo a la escuela con la idea de que, en el fondo, eso responde solamente a la escuela. Cuando responde a la escuela y a otras variables. Y, en el fondo, eso está anclado con un sistema de subvención, que es como, de alguna manera, un voucher. Entonces, bajo la premisa de que para que a la escuela llegue más matrícula, yo, en el fondo, ese va a ser un suficiente incentivo para que a la escuela suba sus resultados, ¿no? Buscando que le llegue más matrícula a través del sistema de voucher. Entonces, es un sistema que está organizado con una lógica que es más cercana a una organización más del libre mercado que a un sistema más educacional. Y, por lo tanto, y eso va de la mano con el segundo elemento que te voy a decir, que es que tenemos como la fantasía de que por evaluar cada vez más y evaluar, evaluar, evaluar más, se va a mejorar. Como si, en el fondo, la evaluación fuera un incentivo, o sea, lo que faltara es evaluación. En realidad, y hemos tenido por lo mismo a nivel de política pública un desbalance entre lo que es la evaluación externa que se hace desde en este momento, o sea, desde la Agencia de Calidad de la Educación, una prueba como el CIMSE, versus la evaluación interna que hacen los profesores, las y los profesores, al interior de la sala de clases todos los días, permanentemente. Y la evidencia es súper contundente en la investigación en el mundo, esto no solo en Chile. Lo que tiene más impacto para mejorar los aprendizajes es el uso formativo de la evaluación y de la evaluación al interior de los establecimientos educacionales. Entonces, nosotros creemos que como política pública uno debería moverse a un sistema que favorezca y fortalezca más la evaluación interna, la evaluación adentro de los establecimientos. Ahora, esto tiene que ir de la mano de una reflexión mayor respecto a nuestro sistema de aseguramiento. Nosotros tenemos un sistema de aseguramiento que pone bastante peso en las pruebas y que pone, y que en el fondo está hecho bajo la lógica de que la amenaza del cierre va a ser un suficiente incentivo para mejorar. Y la verdad es que tenemos poca evidencia para sustentar eso. Más bien lo que mejora es el desarrollo de capacidades, las confianzas en el equipo. Nosotros desde Educación 2020 hicimos un documento, una hoja de ruta para los desafíos de este gobierno en educación y ahí planteamos que nosotros creemos que el primer desafío es pasar de un sistema que está muy basado en el control, en la desconfianza y en las consecuencias, en el castigo como consecuencia, porque que haya consecuencias es parte de la vida, pero que la consecuencia sea un castigo, tenemos que pasar a un sistema que sea mucho más basado en la confianza, en la colaboración, no basado tanto en la competencia como es el sistema que tenemos actualmente, sino que en la colaboración y más en la confianza y el desarrollo de capacidades. Nosotros creemos que ahí es donde está el corazón de la posibilidad de las escuelas de efectivamente resguardar adecuadamente el derecho a la educación de todos los niños y niñas. Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020, te queremos agradecer estos minutitos, pocos para la importancia del tema, pero por lo menos algo logramos convencer de temas que se hablan poco porque estamos metidos, bueno, estamos en un momento particular. Sí, pues sí, claro, y son complejos, pero siempre feliz de conversar con usted, así que podemos seguir profundizando. Por supuesto que sí, ha sido un gusto, Alejandra, y muchas gracias por tu utiliza. Muy buenas tardes. Un abrazo para ti y para todos los que nos escuchan. Chao, chao. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias.